El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que finalmente se llevará a cabo una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas. Y hemos convocado una consulta en Canarias para el día 23 de noviembre. El presidente canario, que también se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra las prospecciones, asegura que la consulta es legal y que tendrá una pregunta clara. Sí o no al petróleo. No nos vamos a perder ni un segundo si la pregunta está articulada de una determinada manera. Eso es una cuestión absolutamente secundaria. Paulino Rivero se ha mostrado crítico con el Gobierno. El presidente cree que se le ha faltado el respeto a los canarios. Falta de lealtad institucional, desconsideración con las instituciones, con todas las instituciones canarias, desconsideración absoluta con el pueblo canario y con una actitud que raya el tratamiento colonial que se le daba a los territorios alejados en el pasado siglo. Rivero asegura que las posibles prospecciones están generando un serio problema entre el Estado y el Gobierno canario.